¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay dios santo gente Así no se juega Ok son 14 Vamos a ponerlo aquí porque no se que me paso No se que me paso en esa partida Vamos a darle Me matan a mi gente Me matan a mi Me matan a mi gente Me matan a mi gente Muevete Oh gente esto es una porquería si no se juega Bueno Ay gente tengo que cortar el directo Cuando se acabe esta partida lo voy a cortar Y voy a hacer un video de Free Fire A ver Vamos Otro cofre abierto Ok si le gusto el video Voy a hacer un video de 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 Free Fire Pero los vemos a ellos Voy a hacer un video